Música Música Que no me recuerde el pasado Música Y ya tengo mucho dinero Y no me importa el contravalido Ahora tengo un buen buen son Te iba a llevar prisionero Pero te prendieron muerto Música Saben que soy desarrugado De eso no tengas de ti Y te vuelvo a irme había soñado Que en las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que lo hiciera entre su gente Música Música Cayo bien muerto fue en Ramos En su rostro se brilla Como que se estaba riendo Lo que nunca creía Música Luego que ya lo mató Música Se quedó Se quedó impensativo Música Y se aportó el corazón También te ha dado su estilo Para que quiero la vida Si he mandado un gran amigo Música Llegó rengando un viejito A las fuerzas de un valente Música Un gallo un giro llevaba Y solo mostró la gente También bastante dinero Música Que haría una pelea muy fuerte Música Música Allá por Aguascalieta Un intervín se celebraba Música Y cuando entró aquel viejito A los cortitos retanos Quería jugar dos millones Música A una pelea extraordinaria Música Música Pasarse muy disgustado Un hombre se levantó Música Me dijo rengo maldito Te quitaré la boca Me gustaría más tu apuesta Música Si le doblas el varón Música Música Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Música Música Al giro se le voltearon Música Cuando tiraron los gallos En el aire se agarraron Música Música El giro se echó pa' atrás De la fe se hubo acorretado Pero cantaba en el ruedo Música Música Había muerto el colorado Música Música ¿Por qué llevaba una bolsa ¿Por qué llevaba una bolsa A reventar y de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Música Ándale 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 viejo Ahí quedó complacido Comita y Rafa de Comita Enías A la orden viejo de que damos De los corredosos solicitados Se hagan la muerte de Julio Beltrán viejo el corredoso Música Rafa de su rey de acuerdo Otra vez oyeron sonar Los gallos ya no avanzaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia Que en Culiacán capital De forma muy llenosa Mátale a Julio Beltrán Música No le hicieron tiempo a nada Porque el nido era muy grande Más de 300 con sus brazos Dispararon los hogares No respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse trucha Cada vez Les van a partir su madre Música Dicen que el mayor salva Los Guzman y los Beltrán Música Y el caballo está muy triste Siempre te hace recordar Por juguetón y travieso Mucho más se han de estrellar Y en tu tuma por tristeza Se pusieron a llorar Música 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 Desde abajo como varios hombres Ya empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contravalido Paso bien de los montazos aguantando Y soy muy cabrón Música Y hoy obediencia Y un momento voy a prenderme el tabaco A seguirle con el sueño con el saldo La confianza de la luz Pega la vida Cada día se me ha relajado Siempre me voy Música Y esas tales son rangos Inteligencia En la tierra me me dio una fuerza Cinco horas me tuve no secuestrado Pa' acabar la latina Pero en una feria Lo alcancé a librar Música Pero eso me todo Cuando está subiendo Ruralos y tontes Te cae el gobierno Voy a saladear Me pide unos versos Quiere que le siente Yo no soy de acuerdo Hace poco hice Viendo ese gobierno Hale de trabajo Pa' que se lo ciego Casi se aseguró Que fue por un dedo Y alguna madrina Por ahí en San Diego Andale El corridazo se llama El Águila Blanca Venga que seguimos aventando Corridazos Música Judiciales a la visa Claventos y relajados Sin preguntas yo contenso Ustedes son licenciados Ya en alguno se asuce Esa bolsa palabra no Música 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 Señaron un papel Y una bolsita manchada Les preguntaron ¿Qué es eso? Contestaron esclavada Y ya con eso les subieron Que la otra que iba a quejarla Música Música Y al querernos esposar Dijo que iba a manejar Y eres señor oficial Mejor vamos a arreglarlo Porque esa buena llamada Se vaya a quedar mirando Música Y eres señor empresario Se les acabó el corrido Y eres el hombre de la empresa A la que perteneció Si señor con mucho gusto Se llamaría que es Carrillo Música Para que no te relajó Porque no había avisado Por eso me la contraseña Y váyanse con cuidado Y dígale a la guila blanca Tócale y viva sin daño Música Música Y con esa le da un pinche trago a la cerveza A cual cosa que esté tomando compadito Música